Soy someone to love Soy someone like you I love you too Muy perisil No, sí, muy perisil Pero lo que había sido payaso que era Es que era muy perisil Sí, así Uuuu Uuu Ahí no se ve en goma Me parezco el chiquibuini Y miran los pantalones de mi canción Ya vamos a chiquibu Yo me parezco el niño Guaa Me parezco el chiquibuini Me parezco el chiquibuini Me parezco el chiquibuini Pero por todo hay comunión Pero, porque todo te entiendo Y a mi mamá tenis cómplica Para, para que no tengo que hacer pausa Jajaja Jajaja El chiquibuini El chiquibuini Jajaja No El chiquibuini Me parezco el chiquibuini No, dejo el chiquibuini Jejeje Jejeje Es que si no, no tapas la luz, ¿viste? ¿Qué es eso en mí? ¿Me quiten el pelo a la luz? ¿No? ¡Sí! Miren, el vuelo, el vuelo, el vuelo Se ponía de guay, se ponía de guay ¡Oh, el vuelo! Miren, mira, 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 mira ¡Así te dicen! ¡Estoy grabando! ¡Suscríbete! ¡Estaba bueno! ¡Estoy empezando a hacer una cosa muy bien! ¿No te has que lo sé de nada? ¡Ah, por la verdad! ¡Estoy grabando! ¡Tienes la vaca! Mira, ahí pasa viola No, no pasa viola Muy bien, antes pasaba viola No, no pasa viola Ya, vivo No viene a hablar Una buena hueá ¿Qué me da el rumen? ¿Pero también el rumen? ¿Qué más? Pero bueno Huea, sí, parecido a mi niño A ver, a ver qué voz es Hola ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?